¿Dónde quedo ubicado? No tengo ideas, llegué nomás El canile conoce nuestro menú, aquí está el menú, los precios y todo Original, original Está un pelín picante pero rico No malo Está quesisísimo para la gente que le gusta la sopita ¡Ay, qué mal! Bueno chicos, os dejo hasta aquí Nos vemos en otra oportunidad